Hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidas al vlog de hoy, recién voy terminándoles de filmar el episodio de charlas con Belu, así que recién voy empezando el vlog, la mañana fue súper normal, Alice se despertó, fuimos a hacer ejercicio en la bicicleta, la puse a dormir y todavía está dormidita, así que ya está ahí, y yo me puse a trabajar y hacer unas cosillas, ayer ya no me acordé de despedirme, me di un dolor de cabeza que no tienen idea, o sea, me reventaba la cabeza, horrible, entonces, este, dieron como las 12 de la noche y me he quedado dormida, que ni siquiera me di cuenta, entonces me desperté de lo que me había quedado dormida, me lavé la cara, me lavé los dientes y me fui a dormir en esperanzas de que el dolor de cabeza se me vaya y gracias a Dios sí se me fue, entonces sí, vamos empezando un poquito tarde, no sé si habrá mucho que indicarles, mami acaba de llegar con el mercado, así que voy a bajar a ayudarla y vamos a ver cómo nos va, estoy viendo a la Alice que parece que se puso algo en la cara, ok, voy a ver a Alice, ahorita nos vemos, bienvenidos al vlog, como les conté, mami estaba llegando del mercado y estaba yo ayudándole a meter las cosas, a desinfectar todo, aunque mami hace lo mismo que yo, tenemos un spray de la Iso y antes de meterlas al carro, desinfectamos todo, el otro día que me fui de compras, no les mostré eso y todo el mundo me acabó, tienes que desinfectarlo y es como, sí lo hice, simplemente no lo mostré en cámara, pero sí, ahí me dice que va a hacer tilapia con camarones, entonces voy a firmarles la receta, es súper rica, yo no como pescado y yo como, pero ha ido, ¿pueden creer que en Walmart mami está encontrando los gorros más bellos? Le compró una gorrita a Alice, les voy a poner la foto, hermosa, entonces yo le dije como que, ay mami, tengo que ver si es que le encontramos una blanca para que le comide con todo, pero obvio mami no puedo decirle una cosa porque ella regresa con cinco, entonces miren, esta gorrita y me gusta que la tela es súper suavecita, entonces no le hace más calor a Alice, y dice que todos los encontré en Walmart, miren esta gorrita súper linda, es como la blanca que ella tiene, esta me encantó, es como una fedora, como la negra que yo tengo, y eso también me fascinó, miren esta blanquita. Y todos en Walmart, así que voy a tratar de encontrarlos y si es que hay enlaces yo les muestro. Por el momento, esta mami, lo que vamos a necesitar es tilapia, camarones, vamos a hacer patacones, no sé cómo se les dice en los otros países, plátano verde, y vamos a hacer arroz. Ok, tenemos los filetes de tilapia, listos para ser sazonados, ven Ali, entonces cada filete le van a poner un poquito de sal, este es de la línea de mi mami, yo les dejo un enlace donde ella hace la receta, pero es súper fácil, y creo que en cada receta les comparto cómo hacerle, pero con esto es lo que, o sea, sazonan a mami casi todas las comidas. Y esto también come Ali, esto sí que es kid-approved. Un poquito de limón. Preferible, preferible limón fresco, pero... a falta de... Y también un poco de mostaza, dice mami, pero le voy a ir a traer. Ahí está. Entonces esto va a sazonarlo, ¿y dejarlo ahí por un ratito o los cocinen a seguir? Sí, no, 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 los voy a dejar ahí. Ok. Solo para que se pase. Esto se cocina muy rápido, entonces hay que hacerlo al último. Ok. Voy a pelar los camarones, porque compré unos que... Sin pelar. Frescos. Estaban ya desvenados, o sea, tienen que sacarle la velita, y entonces todo le saco la cascarita. La colita. La colita, la colita. Ve. Ok. Y estos los hallé en H&B, y están buenísimos. Bueno, esperemos que el sabor también esté bueno. Claro que se reducen, pero... Ok, entonces vamos a hacer eso. Los voy a ir poniendo aquí para lavarlos, y después ponerlos en el mismo aliño. Con la tilapia. Con la tilapia, para que se estén marinando. Ok. Ahí están los camarones ya pelados, y en la salsa. Así que vamos a dejarlos ahí hasta que estén listos para cocinar. No. Vamos a hacer los patacones, que son mi parte favorita. Yo me pediría a comer todo esto sola. Entonces, lo que hacen es partirlos, y si ven que son gruesitos, para que se puedan cocinar. Lo primero que van a hacer es agarrarlos y freírlos, este, una primera vez. Después van a salir, y yo les voy a mostrar todo esto. Los aplastan, los ponen en un poco de agua con alineo, y los vuelven a freír. Quedan deliciosos. Y sal. Bueno, ahorita les muestro cómo es todo el procedimiento. Así es como salen ya fritos. Entonces, literal, lo único que hacen es... Alice les está saludando. Vamos a poner los de aquí, el aceite, y salen cuando están ya doraditos. Tengo la pataconera. Ok. Entonces yo lo amo. Es increíble como ella tiene que saludar. Si no, no es de ella. Entonces agarran cualquier platito. O sea, yo lo hago con este. Y con esta parte de aquí. Si ven, entonces, así es como los aplastan, porque la patacona era... Teníamos una y la salud está. Y así es de patacones. Mira. Eso. Facilito. Mira. Ya está. Ya está patacón. Patacón pisao, patacón pisao. Así es como los aplastan si es que no tienen la pataconera. Es... Es una buena opción. Cuídate que no. Sorry. Están calientes. Estoy tratando de ayudarme a mí porque Alice está con una abuelitis aguda. Entonces, no. Es que le quiere aprender a cocinar. Ya. Sí. Entonces, sí. Es como se los nace si no tienen la pataconera. Si tienen la pataconera, ya saben cómo se habla. El agua para el alineo. Está un poco de agua caliente. No, yo le puse ahorita agua caliente, por lo que está verbida. Entonces, vamos a poner un poco de agua. Sal. Y un poco de alineo. Entonces, vamos a mezclar todo eso. Y ese es el agua en el que vamos a poner los patacones que acabamos de aplastar. Y volverlos a freír. Ok, vamos a hacer la panadura para la tilapia. Aquí tenemos un poco de panko. Este es el que usa Mami, pero en realidad puede ser cualquiera, cualquier tipo de panadura. Migas de pan. A eso le vamos a añadir harina. Y por aquí, aquí están. Ya tenemos, se ha caído el tenedor. Dos huevos de aquí. Entonces, esta es con un poquito de leche. Todo esto es lo que vamos a utilizar para cubrir los filetes de tilapia. Le vamos a sazonar. Un poquito de sal. No mucho, porque como cada cosita va a tener sal. No vale que se sale mucho. Miren cómo lo organizó Caro todas las especies a mi mami para que pueda verlas en un solo lugar. Claro que necesita lentes. ¿Qué necesita, mamá? A ver, necesito este... ¿Cómo es que se llaman? Todas las hierbitas. ¿Italian herbs? Eso es, Italia. Ahí está, eso grande. Es que me lo ha puesto todo en el grande. Yo buscando los chiquitos. Entonces le pongo Italian herbs. Y tengo beso, este, ¿cómo es, albahaca? Ok. Entonces, esta la hice yo fresquita. Wow, ok. Usted la molió. Seca, yo la molí y la puse. Ok, entonces filete a la harina. No, 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 no. Este, ¿cómo es? ¿Scándalos? Sí. Agresiva, eso es lo que suena por atrás. ¿Ya? Eso es todo. Entonces eso va al sartén compositor. Al sartén está calentándose el aceite. Ok, para los camarones necesitamos ajo fresco. Yo le compré a mi mami demasiados de estos para el alineo y no son de estos los que se utilizan para el alineo. No, 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 sí son de estos, pero yo. Pues es más fácil, pues, los otros. Entonces ahora mami tiene de estos, pero para botar para arriba. Así que todos, eso le decía, todos los platos irán con ajo. Yo solo los aplasto así. Y ya, para pelarlos, porque es feo pelar, ese es el problema. Y las manos después, cuando mami tienes aguantes, pero las manos quedan oliendo fuerte. Y tengo el jaboncito ese de metal que me regaló Katy también. Que se supone funciona, ¿no? Sí, sí funciona. O lo que yo compré algo para... No, mi amor, ¿qué pasó? Ya. Entonces de ahí los vamos a picar finito. Finito. Se me fue a él y ya vengo. Tequilla con dos cucharaditas de aceite de oliva. Y el ajo. Y el ajo pico. Esto se hace rapidísimo, así que... Que se sufría un poquito sin que se queme. Ok, aquí tenemos los camaroncitos alineados. Y un poquito del jugo de lo que... Sí, para que no se desperdicie. Ahí ponen lo que alinearon. Hasta que estén, este... Que cambien de colorcito. Si ves, que cambian de colorcito. Que se hacen rosado. Perfecto. Mientras tanto vamos a prebir la... Y aquí los patacones. Entonces van en el agüita. Y al sartén. El agüita. Y al sartén. Entonces una vez que los camarones ya estén así rosaditos. Y también los de colorcito le ponen un... Sour cream. Ok. O crema... Si tiene la crema espesa. O sea, ¿cómo es la crema? I mean... Heavy cream. Heavy cream. Whipping cream. Whipping cream. Exacto. Crema de leche. Crema de leche. Ok. 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 Y ya volteamos la empilapia. Y los camar... Y un poco más de cilantro. No le paren a Ali. Está enojada porque le cerré eso. Y no le doy las pelotas. O sea, que se las pueda trancar ahí en la garganta. Pero bueno. Ahí están los camarones. Con respeto. Y así es como queda el plato terminado. Justo me está dando el sol ahí. Miren eso. Qué delicia. Ahí tienen los camarones. Los patacones. El arroz. Y esto que ven aquí solamente es un poquito de lechuga. Con cebolla curtida. Tomate. Perejil. Espero que les haya gustado. Aprovecho. Acabamos de comer. Y vamos a irnos a... A caminar. Quería mostrarles el outfit del día de hoy. A quién más le encanta ponerse... Blusas de vestir con ropa de partida. Se me hace que le da un look tan... Chévere. No sé. A mí me gusta. Pero sí. Este... Leggings de Lululemon. Los zapatos. ¡Ay! No les he mostrado estos zapatos. Me llegaron ayer. Son de Adidas. Y los compré con descuento. Y hasta ayer fue el descuento. Pero... Sí. Este... Ese es el outfit del día. Está cómodo para poder ir a caminar. Así que sí. Ok. Antes de irme a quitar el maquillaje completamente... Eh... Llegamos a nuestra caminata. Tengo una foto, creo, para mostrarles. El calor fue insoportable. O sea, yo llegué derretida completamente. El maquillaje no me duró para nada. Ven. Cuidado que te caes. Entonces, ¿qué hicimos? Nos metimos a la piscina, Andes y yo. De una. ¿Qué traje de baño ni qué nada? ¡Bum! A la piscina. Ya estuvo. Pero antes de irme a quitar completamente el maquillaje, quería mostrarles. Eh... La mascarilla no me puse... Eh... Mascarilla. Rimmel. No me puse... Eh... A prueba de agua porque no sabía que me iba a meter a la piscina. Entonces, ese sí se chorreó un poquito. Pero, ¿se acuerdan que en un par de vlogs atrás les mostré el delineador que me regaló Katy que decía que era prueba de agua? Bueno, ese sí se los recomiendo. Ese sí funciona. Ese sí creo que sigue. ¡Hola! Digan, yo también me metí a la piscina con mi mami. Sí, 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 sí. ¡Hola, amigas! ¡Hola! Así que sí, les voy a dejar la información del delineador. No me acuerdo ni siquiera cuál es porque, como saben, Katy me lo regaló de su bolsa de Ipsy. Y... Y sí. Entonces, incluso no creo que esté tan... Tan mal. Lo único mal es que ahora me va a tocar bañarnos otra vez en la noche. ¿Sí o no? Digan, sí. Nos toca bañarnos otra vez porque estamos llenos de color. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a leer? ¿Un poquito? Vamos a leer y... Mi mami me ayudó a cambiarla mientras que yo me cambiaba. Y miren, le había hecho una mini colita. Ay, ya te metiste muy adentro del dedo. Ya se le salió. Pareció. ¿De acuerdo? Y... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como sea, los apesiaron a la segunda persona. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.